Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Ricardo Guerra, saludándolos desde la Ciudad de México. Bueno, para comenzar con nuestra clase el día de hoy, vamos a hacer algo más sencillo. Ya saben que yo normalmente manejo proyectos sencillos para que ustedes los puedan realizar en casa, a lo mejor sin la necesidad de tener un maestro presente. Tenemos algunos proyectos que sí son un poquito más complicados o más elaborados, que son los que preparamos propiamente para las expos, que es ahí donde les damos atención personalizada o también para nuestros cursos y seminarios. En la semana, pues bueno, estuve haciendo otra tarjetita de estas. Ya saben que me gusta mucho hacer este tipo de piezas que trabajamos con las aplicaciones de pasta. Es un tag al que le puse una cadena y que, pues bueno, la puedo colgar fácilmente en la pared, en algún rinconcito que tenga vacío y que yo quiera decorar. En las aplicaciones de pasta, recuerden que nosotros no vendemos moldes, vendemos las aplicaciones ya hechas, ya secas, para que ustedes las puedan trabajar y pegar. Aquí en mi página de Facebook, si ustedes se van a la sección de fotos, van a encontrar el catálogo donde tengo todas las aplicaciones de pasta, todos los modelos que tenemos disponibles y de igual forma, pues van a encontrar también el de los stencils, que también conforme vamos sacando modelos nuevos de stencils, los vamos subiendo allá a nuestra página. Hay por ahí un videíto en mi canal donde les indico desde mi celular cómo paso a paso tienen que ir abriendo las imágenes para encontrar los catálogos y yo una vez que los encuentro, pues bueno, como también cada imagen o cada producto tiene su precio y en el caso de los stencils y de las aplicaciones de pasta, las fotografías están tomadas sobre un tapete cuadriculado, como este que tengo aquí en mi mesa, para que ustedes se den una idea del tamaño aproximado de estas piezas. Sí, entonces, pues bueno, esto es algo de lo que me gusta mucho a mí hacer. La verdad es que me encantan estas piezas, me gusta mucho jugar con las aplicaciones y pues bueno, siempre estoy buscando qué ideas nuevas puedo aportarles para que ustedes puedan hacer estos proyectos. Finalmente, esas son ideas, ya cada quien las va personalizando de acuerdo a sus gustos o incluso de acuerdo al material que tengan a la mano. He estado trabajando con algunas técnicas de reciclado, reciclar latas, reciclar botellas, gotes, porque hemos encontrado, o al menos yo he encontrado una oportunidad también de desarrollar nuestra creatividad y no solamente trabajar sobre piezas que podemos ir y comprar en alguna tienda. Claro que también tenemos esos proyectos, claro que también me gusta ese tipo de trabajo, pero si tengo oportunidad de reciclar algo en vez de tirarlo a la basura, pues bueno, busco la forma de hacerlo y de aportar mi creatividad precisamente para lograr algo funcional. Ese es el caso del día de hoy, en el que voy a reciclar una lata de atún. Estas latas de atún todos los tenemos en casa. Hay de, bueno, al menos yo he visto de dos tamaños. Esta es la lata grande, porque hay una que es más pequeña. Entonces esta lata que es más grande, con las pequeñas en alguna ocasión hicimos unas canastitas para colocar unos sobres de té. No sé si ustedes lo recuerdan. Donde trabajamos con las latas chiquitas. De hecho después las hicimos para una fiesta también. Y el día de hoy vamos a trabajar con la lata grande. La voy a limpiar, la voy a lavar. Estas latas normalmente vienen con un mecanismo en el que solamente tenemos nosotros que separar o que levantar una pestañita. Jalamos y queda abierta nuestra lata. Pero me va a quedar un borde aquí en toda esta orilla que luego es un poquito peligroso de trabajar. Sobre todo porque nos podemos lastimar. ¿Yo qué es lo que hago? Que una vez que ya destape mi lata, le paso nuevamente la brelatas para quitarle ese filo que me queda aquí. O les voy a dar un tip que a mí me funciona. Para que me quede bien, bien, bien parejita. Y de hecho por aquí tengo una lata de verduras. Ahorita se las voy a mostrar. Y la lata está cerrada todavía. Esa no la he abierto. Entonces yo lo que hago con estas latas para que me queden bien parejitas. Miren, esto es lo que yo les decía. Aquí a esta lata le levanto esta pestañita que tiene aquí. La jalo, voy jalando la tapa. Y ya me queda abierta. Pero me queda el filo. Yo lo que hago es que en vez de levantar esta pestañita, utilizo el abrelatas para abrirla. Le voy pasando el abrelatas por toda la orilla. Desprendo la tapa y entonces ya me queda así de parejita. De esta forma. Vean que le puedo pasar el dedo. No me lastima, no me importa. Y ya es la forma en la que yo lo hago para que me queden bien parejitas. Yo les doy ese tip. A lo mejor les puede funcionar. Entonces de esa forma pues van a evitar lastimarse o tener que estar batallando para quitar ese filo. Para que les quede así bien parejita, bien prolija nuestra lata. Sí, es lo que yo hago. Y es así como las dejo sin este borde filoso que me queda. Entonces bueno, voy a trabajar con mi lata. Yo le puse con pintura en aerosol una capa aquí adentro pues para darle más presentación que no se vea el color aluminio así como se ve por fuera. Le pongo una capa en la que en aerosol. Y en este caso utilicé un color cobre y siento que se ve más bonita. Voy a utilizar mi lata. Entonces ya la tengo aquí. Para estas latas yo mandé a hacer una tapita. Es MDF. Una tapita que me queda al tamaño de mi lata. Voy a utilizar también dos aplicaciones de pasta que tengo aquí. Una es un medallón redondo y una es un adornito muy similar como a una flor de lis, por ejemplo. Estas son las aplicaciones de pasta que les comento que tenemos ya hechas para que ustedes nada más las pinten, las peguen y les den diferentes efectos como lo vamos a hacer ahorita. Y de esta forma van a tener un proyecto muy bonito. Voy a utilizar también una tira de encaje o de un listón que tenga una textura. El encaje que tengan a la mano, el listón que tengan a la mano. Aquí no es necesario que vayan y compren, sino que les repito a veces compramos cosas. Nos van sobrando, las vamos guardando, las vamos guardando y pues a lo mejor es el momento de revisar que tenemos ahí rezagado que podamos utilizar. Aquí sí es muy importante nada más que nosotros tomemos en cuenta que mi listón o mi encaje, lo que yo haya decidido, que se adapte muy bien tanto al ancho de mi lata como a la circunferencia. Es decir, que le dé la vuelta completa. Que no se vaya a ver que me falta un tramo porque le voy a tener que añadir y entonces, pues bueno, a lo mejor sí se va a ver ahí donde le estoy añadiendo. Procuremos que no se mueven muy bien, tal vez que nos sobre medio centímetro para que quede bien pegado, pero sí es muy importante eso, que se ajuste tanto al ancho como a la circunferencia. Vamos a trabajar también con nuestro silicón líquido. Este que yo utilizo es de la marca Pascua, es un muy buen producto. ¿Por qué prefiero el silicón líquido sobre otro tipo de adhesivos o por ejemplo el silicón caliente que utilizamos con una pistola? Porque este fija muy bien, seca muy rápido, las piezas se mantienen en su lugar, no se despega fácilmente a menos que yo las arranque. Y este producto a mí me funciona perfecto. Este en particular el que yo utilizo y el que me gusta es de la marca Pascua y les agradezco mucho a ellos, a productos Pascua, pues bueno, porque ellos me patrocinan estos productos para que yo pueda realizar mis manualidades y para que pueda precisamente compartir con ustedes proyectos, ideas y demás. Si ustedes no conocen su tienda que está aquí en el centro de la Ciudad de México, pues les recomendamos que la visiten porque tienen infinidad de productos para sus manualidades a buen precio. Tienen foamy de diferentes tipos, cajas, adhesivos, tijeras, perforadoras, todo lo que ustedes se puedan imaginar que les sirve para sus manualidades, lo pueden encontrar ahí. La tienda se llama Manualidades Gama, está ubicada en correo mayor número 62 en pleno centro histórico de la Ciudad de México a espaldas del Palacio Nacional y está entre las calles de Venustiano Carranza y Uruguay. Si ustedes quieren conocer el catálogo con sus productos o contactarlos para que les hagan envíos, porque tengo entendidos que ellos hacen envíos a toda la república, pues bueno, pueden visitar su página www.pascuamx.com. aparte de nuestro silicón, que nos va a servir para pegar, pues bueno, vamos a utilizar también pintura acrílica. Y voy a empezar a trabajar con mi lata. Repito, ya la lavé, ya la limpie con un pañito con alcohol para quitarle el exceso de grasa. Entonces, voy a trabajar con mi gel. Con la ayuda de mi esponja, voy a tomar un poquito de este gel y lo voy a empezar a distribuir muy bien por toda mi lata. Voy a empezar por la parte de abajo, porque aquí abajo, porque esta parte también la voy a pintar, no la voy a descuidar. Con puros golpecitos, vean que fácil se adhiere. Y después lo voy a hacer en toda la orilla. No tengo que poner un exceso, tengo que poner una cantidad generosa, pero bien distribuida. De esta forma. Y este gel seca muy rápido. Le repito que es un producto muy versátil. Nosotros lo utilizamos en muchas ocasiones y para diferentes proyectos. Si han visitado nuestro stand en las expos en las que hemos estado participando, pues bueno, aparte de que tenemos el producto a la venta, pueden ver también ustedes ahí de qué formas tan diversas y variadas nosotros lo utilizamos. Se dan cuenta que se ve medio blanca mi lata. Es precisamente por el producto. Ahora, este producto, este gel, también es un adhesivo. Me sirve para pegar cosas. Entonces, antes de que seque, cuando todavía lo tengo fresco, yo voy a tomar mi listón o mi encaje, el que yo haya elegido. Lo voy a ir acomodando. Y con mis dedos simplemente voy a ir haciendo presión. Para que se adhiera. Vean cómo ahí se ve que se queda fijo. No se mueve, no baila. Vean, de esta forma lo voy a hacer. Le voy a dar toda la vuelta. Teniendo cuidado de que me quede bien, bien, bien parejito. Y donde empecé, aquí voy a terminar. Aquí en la unión también voy a hacer, voy a hacer presión para que se, para que se pegue. Vean cómo se adhiere perfecto. No tengo más que hacer. Un poquito presión con mis dedos. Y aquí está. Esto lo voy a dejar secar antes de pintarlo. Y pues bueno, cuando yo aplique la pintura, voy a tener cuidado también de que mi pintura entre por todo el relieve o por todos los huequitos que tenga mi encaje. Cuando yo aplico pintura, la pintura me va a ayudar a que se fije más mi encaje. De tal forma que no se va a caer ni se va a mover. No necesito otro adhesivo para pegarlo. No necesito poner silicón. No necesito ningún otro producto para que quede, vean, ahí queda ya pegado. No necesito poner otro producto para que se fije mi encaje. Sino que con eso es más que suficiente. Y le repito, la pintura me va a ayudar a que se adhiera aún más. Esto lo voy a dejar secar. Y mientras esto seca, yo voy a pintar mi tapadera o mi tapita. Le voy a dar una base nada más en la parte de aquí arriba, en color negro. Lo vamos a poner aquí boca abajo para que seque. Y voy a agregar mis aplicaciones de pasta. Voy a poner unos puntos de silicón. Ya saben, no pongo en la orilla, porque si pongo en la orilla o pongo un exceso, al momento que yo haga presión, el silicón se va a salir por los lados y se va a ver muy feo. Pongo solamente unos puntitos. Centro en mi tapa. Y entonces, ya que esto está pegado, todo lo voy a pintar de negro. Una vez que mi lata ya esté seca, justo aquí donde tengo la unión del principio, y el final de mi encaje, voy a colocar mi otra aplicación de pasta que tengo. Y la voy a colocar sobre la unión, precisamente para que me disimule esa unión. Y para que no se vea en dónde empecé y en dónde terminé. Aquí la voy a colocar. Estas aplicaciones tienen cierta flexibilidad. De tal forma que yo con mis dedos puedo ir moviendo, la puedo ir doblando un poquito hacia atrás, para que se vaya adaptando a la forma de mi lata. También aquí voy a poner una gota de silicón en medio, acá en las puntitas, otra gota de mi silicón líquido. Aquí en mi unión es donde te la voy a colocar. Y voy a hacer un poquito de presión. Yo la pegué de esta forma. La pegué de cabeza, digámoslo así. Pero la pueden poner también de la otra forma. Aquí es como ustedes prefieran. Y así es como me tiene que quedar mi lata. Me tiene que quedar bien, bien, bien negro. Sí, entonces hasta aquí espero que no tengamos ninguna duda. Vamos a trabajarla con un poco de color. Que yo sé que también les va a gustar, porque se va a ver muy padre. Entonces, digo, ya tienen una idea. La pueden dejar en color negro. Y después yo aquí al final solamente voy a usar una piedrita. Y la piedrita me va a ayudar precisamente para poder tapar y destapar. Levantar la tapa y demás. No, es una idea. Que la pudiéramos dejar así, tal cual se ve. Pero les repito, vamos a trabajarla con un poquito de color. Y van a ver cómo está toda en un solo tono. En negro va a cambiar posteriormente. Vamos a trabajar con la misma esponja con la que apliqué mi gel. Sí les recomiendo yo que una vez que hayan terminado de utilizar sus esponjas, que las laven. No dejen que se seque el producto que hayan utilizado, pintura, gel, alguna textura, lo que sea. No dejen que se seque su esponja, porque entonces la esponja se va a endurecer. Difícilmente, aunque después la lavemos, si ya está seca, difícilmente el producto que hayamos usado se va a retirar de nuestra esponja. Y pues ya la echamos a perder. Entonces vamos a procurar lavar nuestra esponja una vez que nosotros hayamos terminado de usarla. De esta manera, pues bueno, también prolongamos la vida de nuestras herramientas. Ya saben que tener herramientas es una inversión y tenemos que cuidar mucho esa inversión. Voy a tomar un poquito de pintura. Les repito, empiezo con un verde campestre, un verde oscuro. Aquí en mi loseta voy a quitar el exceso, voy a descargar con unos golpecitos. Vamos a empezar trabajando con la tapa. Y lo que voy a hacer es que, sin hacer mucha presión, de manera muy suave y muy sutil, voy a empezar a dar unos golpecitos. Si ustedes no tienen una esponja, o si no les gusta trabajar con la esponja, o si les cuesta un poco de trabajo, cosa que, pues bueno, para mí es muy sencillo trabajar con una esponja, pueden dar la técnica también aquí de pincel seco. Pero en este caso, con la esponja obtengo un resultado similar, pero más rápido. No tengo que hacer mucha presión, porque no quiero que todo me quede verde o azul o del tono que yo esté usando. Si yo doy una base negra, es porque yo quiero crear efectos de luz y sombra. Entonces, lo que yo quiero es que las partes altas se vean con el color que estoy utilizando y las partes bajas que me queden oscuras, como efecto del color negro que yo di de base. Voy a aplicar también en toda la orillita. Y repito, es esponjeado. Se tiene que ver esponjeado. No se tiene que ver que con la esponja estoy dando otra base de color. No, se tiene que ver esponjeado, se tiene que ver camuflajeada la pintura, que se vea el negro y que se vea por encima el azul. Voy a dejar secar tantito. Yo creo que sí le voy a dar una segunda capa, pero primero lo voy a dejar secar. Y lo mismo voy a hacer acá con la parte de mi lata. También voy a empezar a aplicar con mi esponja. Muy, muy, muy suavecito. Y ahí va a empezar a salir la textura del encaje o del listón que yo haya elegido. No tengo que comprar, puedo utilizar las herramientas, los materiales que yo ya tenga en casa. Es decir, el encaje no tiene que ser el mismo que si yo estoy usando o el listón. O sea, lo que ustedes tengan a la mano, lo que ustedes tengan a la mano, utilicenlo. Vean cómo ya cuando empiezo a esponjear la pintura, como les comentaba hace ratito, van saliendo los relieves del encaje que tengo aquí. Es muy importante que yo tome pintura y descargue pintura. Si no descargo pintura, sí me va a quedar una mancha muy sólida. Y entonces, en vez de verse esponjeado, se va a ver como si yo hubiera dado una base de pintura. Voy a perder el efecto del negro. Todo se va a ver verde o azul. Y pues bueno, no es eso lo que yo quiero. Yo quiero que los colores se vean camuflajeados, integrados. Me gusta mucho esta parte de crear efectos. Así es como tiene que verse. Camuflajeado, esponjeado, suavecito. Que se vea azul, que se vea verde, pero que también se vea el negro. Que se vean los colores integrados. Pero bueno, no todo va a quedar aquí. Vamos a dar algunas luces. Vamos a usar un color más claro. El chiste es que nosotros vayamos jugando con lo que tengamos. Si por ejemplo, ustedes eligen pintarla en tonos café. Pues bueno, en vez de negro, a lo mejor doy una base en color café oscuro. Después puedo utilizar tal vez algún marrón para esponjear. Para dar mi primera capa. Y después a lo mejor para dar luces puedo terminar con un color capuchín, un color vainilla, un color crema. Bien, así va quedando. Entonces aquí tengo mi tapa. Mi tapa sí le voy a dar también otra capa en azul. Quiero que se vea un poquito más azul. Y al trabajar con estas piezas que tienen tantos relieves, a mí me gusta mucho porque puedo lograr mejor ese efecto de luz y sombra o de profundidad que me gusta tanto darle a mis piezas. Y vean qué sencillo es. O sea, no, no, este... A lo mejor la técnica de pincel seco es un poquito más... No, no es laboriosa, no es difícil. Pero sí debo de tener un poquito más de cuidado de que mi pincel no tenga exceso de pintura. De que tengo que descargar para que no me quede una mancha. Pero vean cómo con mi esponja yo siento que es más fácil. Sí hay cosas para las que no me acomodo con la esponja. Pero para otras me resulta muy, muy, muy práctico. Y vean qué bonito se ve. Ahora, este color a mí, aunque es un color oscuro, a mí en lo personal, me gusta mucho. Vean, ya tengo, ya tengo yo aquí mi pieza. Y vean qué bonita se ve. Ahora, voy a tapar mi color verde. Ahí se alcanza a ver perfecto. Vean cómo se ve muy bien la parte oscura que se ve precisamente en las profundidades y la parte clara. Aquí mi esponja no la voy a lavar porque la voy a seguir trabajando. Voy a utilizar ahora el color turquesa. Con la misma esponja voy a tomar un poquito. Igual, voy a descargar. Y voy a empezar a trabajar. Ustedes vean cómo va a empezar a cambiar. Vamos a hacer aquí la mitad, nada más. Primero, para que ustedes vean la diferencia. De cómo el azul turquesa le va a aportar más luz. Vean, aquí tengo la mitad. Ya con el turquesa y la mitad solamente con el verde que trabajé inicialmente. Y vean cómo sí se ve la diferencia. Ahí. Entonces, voy a seguir con el resto de mi tapa. Ya saben, cargo y descargo. Y aquí voy a ver también, es lo que quiero, lo que me interesa. Ver cómo se van camuflajeando los dos tonos. Y cómo se alcanza a ver el color oscuro. Pero también se ve el color turquesa que yo puse al principio. Vean qué bonito se ve. O sea, y le repito. Ustedes pueden usar los tonos que ustedes quieran. Y la combinación de colores, pues bien, siempre va a lucir mucho. Y se va a ver así de bonito. A mí me parece que luce bastante. Me parece que se ve elegante. Porque siempre debemos de procurar desarrollar nuestras técnicas con la mayor pulcritud posible. Porque eso nos va a ayudar precisamente a que tengamos un resultado agradable. Un resultado bonito. Si yo lo hago con prisa. Si tengo que terminar rápido porque me tengo que ir a hacer otra cosa. Pues a lo mejor ni lo voy a disfrutar. Ni le voy a dedicar el tiempo que se merece. Ni me va a quedar tan bonito. Si yo me quiero relajar una tarde porque ya me canse de mis actividades diarias. Y quiero hacer algo que me dé un poquito de tranquilidad. Que me permita a lo mejor sustraerme de tantos problemas que pueda tener. Pues bueno, esta es una buena idea. Una buena terapia. No estoy diciendo que esto sustituye a la ayuda profesional. No, no, nada de eso. Simple y sencillamente esto es algo que a mí me ayuda a relajarme. A lo mejor a dejar de pensar en tantos problemas. Y hago algo creativo. Vean que bonito se ve. Ahí pueden ver ustedes la combinación de los tonos. Ahí se ve oscuro en algunas partes. Se ve más claro en otras partes. Se ve los relieves. Esto es lo que a mí me gusta mucho. Y ya esto mismo que yo hice aquí. Lo que yo acabo de hacer aquí en mi tapa. Lo voy a hacer ahora en la parte de la lata. Esto la vamos a dejar aquí a un ladito. Y vamos con nuestra lata. Igual. Tomo un poquito de azul. Descargo en mi loseta. Y voy aplicando de esta forma. Y ahí se ve. Como va cambiando también. Mi pieza que puse al centro. Recuerden que es muy poquita pintura. No quiero que se vea manchado. Quiero que se vea camuflajeado. Que se vean los dos tonos perdidos. Tampoco tengo que hacer mucha presión. Quiero que todo se vea camuflajeado. Perdido. Integrado. Que se vea bonito. Aunque es una lata de atún. Y es algo que para muchos es basura. Porque en realidad esto ya bien podría irse a la basura. Pues bueno. Vean como lo podemos transformar. Vean como lo hago muy muy suavecito. Vean. Ahí se ve. Ahí se ve mi data. Y vean todo con mi Spongeb. Todo lo estoy haciendo con mi Spongeb. Aquí está. Ya. Ahora. Ok. Así es como se ve. Voy ahora a usar un color. Que pues bueno. Ustedes dirán. No. Pero que es como que ese color. Como que ese color no va. Como que no me lo imagino. Ahí. Yo tampoco me lo. Me lo imaginaba. Pero mientras estoy haciendo mis pruebas. Me di cuenta. Me di cuenta. Que era. Que se veía. Que se veía muy padre. Que era. Que era un buen complemento. Entonces. Voy a utilizar ahora. Vean. Que bonito. Que bonito se ve. Que bonito se ve. Voy a utilizar un poquito de color oro. Es muy poco. Es muy poco. Solamente voy a dar algunos. Algunos toques. Igual voy a utilizar mi misma esponja. Tomo un poquito. Descargo aquí en mi. En mi loseta. Y voy a empezar a dar unos golpecitos. De color. Es muy discreto. Muy poquito. Porque no quiero que. Que todo me quede oro. Sino que quiero que. Que se respeten. Los dos tonos de azul que tengo. Pero que se vea un poquito este color. Muy poquito de oro. Unos toquecitos muy leves. Y vean como le va agregando. Un poquito más de luz. Se ve oro. Se ve azul. Se ve el negro. Y esta combinación de colores. Es lo que a mí me gusta. Ya tienen ustedes aquí la clase. Para que se animen. A hacer sus proyectos en casa. Ok. Ya está mi lata. Ahora lo hacemos acá. Perdón. Ya está mi tapa. Ahora lo hacemos en la lata. Igual le doy unos golpecitos. Este oro aquí lo. Me va a ayudar mucho. A destacar. La trama de. De mi encaje. El diseño de mi encaje. Vean como es bien poquito. Pero le va dando más. Más luz. Y se ve como si fuera un alajero. Antiguo. Viejo. Pero bonito. Vean de esta forma. Y también voy a dar un poquito. En la parte de acá abajo. Recuerden que cuando pintemos una caja. Una lata. Un portarretrato. No debemos de descuidar. Ni la parte de abajo. Si es una caja. O la parte de atrás. Si es un portarretrato. Porque luego nada más pintamos el frente. Nada más pintamos por donde se ve. Pero cuando levantamos nuestra caja. Pues nos damos cuenta que. Que nos falta esa parte. Hay que cuidar todos los detalles de nuestras piezas. Así sea una lata reciclada. Hay que tener cuidado. De como lo hacemos. Ok. Aquí tengo ya. Aquí tengo ya mi lata. Se las muestro. Vean como me quedo. Vean como se ve la orilla. Ahí con la trama del encaje. Cuando yo tenía todo pintado en negro. No se veía. No se veía. Muy bien. El encaje. Todo se veía parejo. Pero vean como cuando voy. Intercalando la pintura. Va saliendo. Esa trama de mi encaje. Ahora hago esto de lado también. Y entonces recordarán. Que tenía una piedrita. Que les mostré al principio. Entonces solamente voy a hacer un orificio. Aquí en la parte central. La pasta. Aunque ya está dura. Y ya está seca. Es muy fácil de perforar. Yo puedo perforarla. Y no necesito un taladro. O sea a lo mejor con. Digo si la pieza es muy gruesa. Como en este caso. Que son piezas gruesas. Con un punzón. Es suficiente. Para que yo haga un orificio. Y por ahí puedo atravesar. Mi piedrita. De esta forma. Y entonces vean. Que una lata de atún. Que ya iba a tirar a la basura. Pues bueno. Fácilmente. Y en poco tiempo. La transformé. En un alajero. En una cajita. Que me sirve. Para que yo pueda guardar cosas. Puedo guardar. Que la pulsera. Los aretes. El reloj. Moneditas de cambio. Que luego traemos en las bolsas. En fin. Muchísimas cosas. Son. Son. Cajitas. Que me sirven. Para guardar. Infinidad. De piezas. Lo que se les ocurra. Lo que ustedes se imaginen. Que pueden guardar. Pues bueno. Aquí puede quedar. Les repito. Pueden ustedes. Incluso. Hacer. Estas cajitas. Como un detalle. Para alguien. Se acerca el día de la mamá. Aquí en México. Nosotros celebramos el día de las madres. El 10 de mayo. Ya en cuestión de un mes y cachito. Entonces. Es una buena oportunidad. Para que nosotros podamos hacer algo así. Y regalarles a nuestras amigas. A las mamás. De. Los compañeros de la escuela. De nuestros hijos. A quien a ustedes se les ocurra. Oportunidades de regalar. O de compartir algo. Siempre hay. Entonces. Pues les repito. Se me acaba de ocurrir eso. ¿No? Que. Que. Estamos muy próximos. A celebrar una fecha. Que para. Todos los mexicanos. Es muy importante. Y entonces. Podemos nosotros. Hacer algo similar a esto. Que necesito. Mi lata de atún. Que todos tenemos. Un pedazo de encaje. Que seguramente. Todos tenemos. Tapitas de aplicaciones. De pasta. Que si no las tienen ustedes. Nosotros las tenemos a la venta. Y de esta forma. Pues bueno. Lo único que tienen que hacer. Es sentarse. Dejar que su creatividad fluya. Se pueden inspirar. En los proyectos. Que nosotros tenemos. Y de esta forma. Ustedes empezar a hacer. Sus propios regalitos. Yo sé que es muy pronto. Pero yo. Conozco. A personas. Que les gusta hacer. Sus propios regalos de navidad. Y que desde mediados de año. Ya están viendo. Qué van a hacer. Qué van a regalar. Y ya están trabajando. En sus proyectos. Yo soy de la idea. De que ocasiones. Para regalar. O compartir algo. Que nosotros mismos. Hacemos. Con alguien. No tienen que estar definidas. La ocasión. Puede ser cualquier momento. Que nos invitaron a desayunar. Que vamos a ir a una reunión. Que vamos a ir a. A este. A una. A una fiesta. A un desayuno. De amigos. De amigas. De cuates. Siempre es buena ocasión. Llegar con. Con un detallito. Y si se dan cuenta. No gastamos mucho. En hacerlo. Entonces. Es una idea. Que yo les comparto. Es la forma. En la que yo lo hice. Repito. Que ustedes. Lo pueden modificar. Con los colores. A lo mejor. Si no les gustó. El encaje. En la orilla. Pueden suprimirlo. Y no ponerlo. Si no les gusta. Esta piedrita. Y quieren una más grande. Pueden poner una más grande. Todo aquí es cuestión. De. De cómo les guste a ustedes. Pero si lo importante. Es que. Dejemos que la creatividad. Trabaje. Que la creatividad. Fluya. Que. Nosotros. Nos atrevamos. A hacer nuestros propios proyectos. Y repito. Ocasiones para quedar bien con alguien. Siempre las hay. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar este proyecto que yo preparé para el día de hoy y que yo quería compartir con ustedes, recuerden son materiales muy sencillos, materiales que yo creo que todos tenemos en casa o que fácilmente podemos conseguir la recomendación de siempre es que nosotros vamos a hacer nuestros propios proyectos que dejemos que la creatividad fluya que pues bueno nos dediquemos siempre un ratito, ya sé que se dediquen a esto que no se dediquen pero que lo quieran intentar que se dediquen un ratito para hacer sus propios proyectos, sus propios diseños, trabajen con los materiales que ustedes tengan en casa, no tienen que ser necesariamente los mismos que el maestro tiene, ni los mismos colores ni de la misma marca, no, trabajen con lo que tengan, yo espero que les guste que disfruten de lo que hagan pero muy pronto nos vemos aquí para compartirles más ideas, más proyectos más materiales y todo con la finalidad, repito de que ustedes se atrevan a hacer sus propias normalidades, muchas gracias por todo, soy Ricardo Guerra, les agradezco mucho que me hayan acompañado que hayan compartido mi video gracias a todos los que me regalan deditos arriba y pues bueno, muy pronto nos vemos por acá y hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.